Nuestra ciudad ha tomado la decisión de estar en máxima alerta, vamos a prepararnos con el Ministerio de Salud y con la Secretaría Departamental de Salud en esta crisis. La vacuna está en manos de cada persona, lávense las manos, lávenselas constantemente y eviten hacer contactos extremos y prolongados con gente que tenga tos y fiebre. La vacuna está en manos de cada persona. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No entendemos por qué no nos dejan hacer el plan piloto. Ah, no funcionó. Listo. Dejan hacer un día sin IVA. Dejen hacernos el plan piloto y después de eso analizan si se puede abrir o no se puede abrir. Aquí existirán unidades de cuidado intensivo, de cuidado intermedio y salas de hospitalización general. Adelantaremos un tamizaje masivo en la búsqueda de pacientes COVID positivo en todas nuestras comunes. Gracias. 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 Gracias.